¡A Anaya le está lloviendo con todo! Ahora fue en forma de un vídeo que literalmente dice lo siguiente, la derrota tiene nombre y apellido, se llama Ricardo y se apellida Anaya, hoy no ganamos, pero tampoco se hizo lo correcto, sentencia el vídeo, en el que se repasan las causas no solo que hicieron, que se perdiera la presidencia, sino que se haya dado una fragmentación tan ostentosa dentro del partido, pero los panistas detrás de esto no solo quieren que se vayan allá, también señalan a sus compinches como Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Llunes y Rafael Moreno Valle, entre otros, el vídeo fue difundido por el panista Manuel E. O Valle después de varios días en donde panistas de varios estados han exigido la renuncia del excandidato a la presidencia, le fallamos a México, dice el vídeo que tiene una postura muy clara y que siembra la reflexión de que se vayan. ¿Cuál será el futuro del Chico Maravilla? Podría interesarte, próxima misión del pan, expulsar a Anaya y reformar el partido Sam Alvarado.